¡Lan New York! Y una marquesa le dio su amor Y al enterarse que era un plebeio Con gran depresión lo abandonó Y al descuidarse mientras miraba En la arena y esta canción Y lo de mi escapulario Lo que nunca se abaste de ti Guárdalo como un sudadio Que yo te entrego al morir Reza por mí, reza por mí toditos los días A la firme del rosario Solo te quiso en la vida ¿Quién te dio el escapulario? ¿Quién te dio el escapulario? ¿Quién te dio el escapulario? No te quiero el escapulario 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 Voila y det puela vente de rosario ¡Y eres Campo! 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 Nunca se supo quién fue su madre ¡Aplausos! Gracias.